Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio y estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. La noticia de hoy es que eres Keran Bursin, uno de los actores principales de la serie llamar a mi puerta. La triste declaración de Keran Bursin hizo que todos se sintieran emocionales. Nunca antes habías visto a Keran Bursin así si, amigos, estoy detallando mis noticias. No olvides ver el vídeo hasta el final Disfruta del espectáculo. La abuela de Keran Bursin fue despedida en su último viaje. La abuela paterna de la actriz Keran Bursin, Aliyye Guler Bursin, que murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 91 años, fue despedida en su último viaje al distrito de Karsiyaka de Izmir. La flor enviada por Keran Bursin, que no pudo asistir a la ceremonia, fue colocada en el ataúd. La abuela paterna de la actriz Keran Bursin, Aliyye Guler Bursin, murió hace dos días debido a una insuficiencia cardíaca. Keran Bursin, con la noticia de su muerte, recibió un gran tristeza experimentada. La actriz, que perdió a su abuela paterna, anunció la amarga noticia en su cuenta de redes sociales. Bursin publicó una foto de sí misma con su abuela paterna con la leyenda, Te amo tanto. Lo compartió con la nota Descanse en paz. Aliyye Guler Bursin fue despedida en su último viaje a Esmirna. La ceremonia fúnebre se celebró en la mezquita de Soukuyu Cabristán en el distrito de Karsiyaka. El hijo de Aliyye Guler Bursin, Pamir Bursin, que vino de Alemania, su hija Nilay Bursin y sus seres queridos asistieron. La flor enviada por la actriz Keran Bursin, que no pudo asistir a la ceremonia, fue colocada en el ataúd. Aliyye Guler Bursin fue enterrada en el cementerio Soukuyu. Se supo que Keran Bursin era muy aficionado a su abuela y que Keran Bursin estaba muy afectado por esta situación durante este tiempo, se supo que Handersel no dejó a Keran Bursin solo. El famoso cantante pop Murat Dalkilic tampoco dejó en paz a Hand. Murat Dalkilic no dejó a Handersel solo en el funeral de su madre, también había nombres famosos. El ex amante de Handersel, Murat Dalkil, también fue uno de los famosos de que asistieron al funeral en este día difícil. Handersel envió a su madre Aileen Ercel, 48, que murió en el hospital donde había estado recibiendo tratamiento contra el cáncer durante unos ocho meses, a su último viaje. Los nombres famosos no dejaron solos a Handersel en este doloroso día. Murat Dalkil, ex amante de Handersel, también estuvo entre los de que asistieron al funeral. Handersel, que experimentó el dolor de perder a su madre mientras quería ser donante, fue consolado por su padre Keïa y su hermana mayor Gamze Ercel en la ceremonia en la mezquita Zincirlikuyu. Handersel, que lleva figuras de mariposas en el ataúd de su madre y collares, a los que llama mi mariposa porque ama a las mariposas, aceptó las condolencias de sus familiares en el patio funerario con su padre, su hermana mayor y su abuela. Handersel, que trató de mantener la fortaleza con el apoyo de su abuela a la cabeza del ataúd de su madre, no dejó a su ex amante Murat Dalkil solo en su doloroso día. Se fue a su casa en Ulus. Se señaló que Murat Dalkilic, que también fue a la casa de la madre de Ercel en Ulus, no se reunió con su ex novia en el patio de la mezquita para evitar dar una imagen juntos. Repartió bocados delante de la mezquita. Se supo que el cantante Murat Dalkilic, que llamó la atención sobre el hecho de que no iba a la mano de Ercel en la cabeza del ataúd, distribuyó un bocado frente a la mezquita para Aileen Ercel. Burkwos Berg, Tolga Sarta, Ahmet Muntah Astailan, Biurak Sayar, Hatis y Sendil, Biurak Deniz y Serkan Ayolu, que interpretaron juntos al joven actor en la misma serie durante un periodo en el doloroso día, apoyaron a caras famosas como a Ahmet Muntah Astailan, Biurak Deniz y Serkan Ayolu. Aileen Ercel fue enterrada en el cementerio Zincirlikuyu después de la oración fúnebre, que se realizó en la oración de la tarde. Postal. Este es el final de nuestra historia hasta luego.